Abanudar Sirpil Abanudar Caliñan 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 El señor Alguerra, se llaman en la piedad de tierra. Una de las que me gustó el pared en mi vida, los vios afectan a la tierra y las que nos rodean. Los que nos rodean al lado, es un asistir. ¿Quién es? Los que nos rodean en los que nos rodean. Los que nos rodean en el peor. Los que nos rodean en un alquiler. ¡Suscríbete al canal!